Bueno, la primera preocupación es que se dé mucha claridad frente a la propiedad de esos activos porque existe la voluntad de los anteriores dueños de la mina por allá en 1976 donde le manifestaron al gobierno nacional que se retiraban de nuestro territorio pero que dejaban esos activos para pagar y salvar las deudas que tenían con los trabajadores y con los empleados, y con los pensionados, perdón. Esa es la primera situación. Lo segundo que me preocupa es que para resolver este tema de la propiedad se llevó ante el juzgado quinto laboral y allí hubo tres jueces en este proceso. Dos de ellos en propiedad y dijeron que efectivamente esto era propiedad de los trabajadores y pensionados. Y una juez que pasó transitoriamente por el juzgado quinto dijo que no había derecho a la propiedad por parte de los trabajadores y precisamente el fallo de la juez transitoria es la que hoy soporta todo el tema del proceso de liquidación y venta de estos activos. Allí me parece que también habría que aclarar por qué dos jueces en propiedad dicen fallan en un sentido y una juez transitoria falla en el otro y para la justicia colombiana vale más el fallo de una persona transitoria frente al fallo de dos personas en propiedad. Lo otro que me preocupa es que la forma como se está adelantando la negociación porque se prefirió o se ha preferido venderle a la Medoro que con 200 millones de dólares se quiere hacer a la propiedad de todos los activos mientras que existe otra firma, la Samarium Group, también canadiense que propone que con los mismos 200 millones de dólares se sanee financieramente todo el tema laboral, todo el tema pensional de los trabajadores de la Frontino Goldmine y no para con esos 200 millones de dólares comprar los activos sino asociarse con los trabajadores y explotar en un futuro esta mina. Me parece que este ofrecimiento es mucho más viable, mucho más favorable económicamente porque entonces allí no solamente se estaría cubriendo el pasivo externo que debería todo el tema laboral y pensional sino que además se reconoce el pasivo interno es decir, la propiedad de esos activos en cabeza de los trabajadores. ¿Y si es tan clara esa diferencia? Entonces, ¿qué puede estar pasando doctor Oscar Marín? Bueno, la verdad es que yo no he podido encontrar respuesta frente a esta inquietud a pesar de que convocamos o citamos a un debate al señor superintendente de sociedades y al señor liquidador para que en la comisión cuarta de la cámara nos dieran claridad frente a este punto estos funcionarios evadieron el debate y no le han dado claridad a este aspecto. Lo que uno sí ve de manera muy clara es que ha habido mucha correspondencia muchos oficios enviados por parte de la Samarium tanto al señor, al anterior presidente de la república al superintendente de sociedades, al liquidador tratando de materializar esta propuesta y a esta correspondencia se le ha hecho caso omiso y nunca han obtenido respuesta. Gracias.